Desde hace tres décadas se han venido imponiendo las peores condiciones económicas y sociales para las familias trabajadoras en México. En el país se ha generalizado la pobreza, ha aumentado dramáticamente la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades para estudiar. El campo sufre su peor crisis y las hijas y los hijos de esta tierra se ven obligados a emigrar para buscar las oportunidades que no tienen en nuestro propio país. Peor aún, la violencia criminal se apodera del país de la mano del Estado de excepción militar, promovido por un Estado altamente corrupto. Responsables son los gobiernos priistas y panistas que han privilegiado sus nexos económicos con la oligarquía y los intereses imperialistas extranjeros. Los gobernantes de México, lejos de afrontar su responsabilidad de proveer condiciones dignas de convivencia y desarrollo sustentable para las familias mexicanas, se lanzan contra los derechos de los y las trabajadoras, contra los derechos y las libertades civiles, contra los derechos culturales de los pueblos, contra la tierra, contra el agua, contra la vida, en una verdadera orgía de explotación, saqueo y rapiña. Hoy, como hace 100 años en nuestra patria, solo gana una oligarquía de políticos y empresarios transnacionales, mientras el resto del pueblo trabajador y campesino pierde, incluso hasta la propia vida. Particularmente crueles han sido estas condiciones para las mujeres y las madres de México. Los hijos desaparecidos por el gobierno mexicano aún son buscados y la espera no termina. Las tres últimas décadas han sido años de feminicidio, tolerados y auspiciados por el Estado, y las madres de las hijas asesinadas siguen reclamando justicia. En cambio, el Estado les contesta con burlas, premiando a los funcionarios que promovieron la impunidad. Los crímenes cometidos por políticos y empresarios, aliados del régimen contra la vida de las niñas y los niños, cuya única justificación fue el ansia de ganancia económica al intentar convertir en negocios servicios tan delicados como las guarderías, son tolerados por el Estado y quedan impunes. Ahora actúan grupos paramilitares que masacran a los estudiantes y a los jóvenes pobres en las ciudades, ante la complacencia del ejército y las policías, quienes responden secuestrando a más jóvenes para usarlos como chivos expiatorios. Crímenes que tienen por precedente tráfico en la ejecución, todavía sin explicación plausible de estudiantes universitarios a quienes en ningún momento se les acreditó liga alguna con el narcotráfico, como quisieron hacerlo pasar las autoridades. Fueron las responsables de la investigación que inculparon a las víctimas. Mención especial merece el caso de Villas de Salbarca, donde el mismo presidente Calderón, desde la tribuna que le permite haber usurpado ese puesto, desacreditó a los jóvenes masacrados la noche del 30 de enero del presente año, cuando les endigó la calidad de pandillero, para luego venir a ofrecer, porque él no da, sino ofrece disculpas a las familias cuarentas. Los dolientes, los jóvenes siguen desaparecidos y apareciendo muertas, y no hay absolutamente ninguna respuesta de investigación o justicia. En el campo la cosa no mejora. Regiones enteras de la Sierra Taromara han sido sustraídas del control estatal y la seguridad pública, depende de las bandas armadas del narcotráfico. Por supuesto, las fuerzas represivas no hacen absolutamente nada ahí. Insisten en seguir ocupando las ciudades en las que, por más efectivos que llegan, las matanzas no bajan su maniobra contabilidad. El colmo es el caso de la masacre perpetrada en el centro de población de Crin, donde mueren 13 gentes, entre ellas un bebé y la mayoría jóvenes menores de 20 años. Crímenes todavía impunes, sin investigación y sin respuesta por parte de las autoridades locales. Ante todo esto, el Ejecutivo no ataca más que enviar fuerzas represivas, incluso violando la constitución vigente al enviar al ejército de quien es necesario decir que si la violencia ya era escandalosa, dos asesinados diariamente en promedio en el 2007, a partir de la llegada de las fuerzas se disparó escandalosamente a cinco personas diarias en el 2008 y siete en el 2009 y en lo que va del 2010. Y cuando le reclaman aún fuerzas afines a su gobierno y le piden que retire la tropa, insiste y declara que entiende, pero que lo que necesitamos son más y más soldados en la ciudad. Para completar el cuadro, el gobierno federal decide despojar de su empleo a los 40.000 trabajadores de luz y fuerza del centro, en una mala broma y autopresentado como el presidente del empleo. Desocupa a miles de mexicanos calificados y los persigue, intentando derrotarlos no tanto para sellar el despojo, sino para establecer un ejemplo intimidatorio al resto de la clase obrera mexicana. Y en medio de toda una campaña de desinformación y alegato descarado de los de arriba, en el sentido de que la ley federal de trabajo ha quedado obsoleta y debe ser derrogada para imponer un estatuto que les aumente sus ventajas. El mismo gobierno autoritario, y por decirlo menos, de dudosa legitimidad, decide romper una huelga de mineros en Cananea, como haciendo mofa de uno de los símbolos de la clase obrera mexicana, precisamente en el centenario de los hechos que bañaron en sangre ese poblado. Como un crimen no menor, el Estado, a través de sus órganos represivos o bien de bandas sospechosas de ser auspiciadas por ellos, ha asesinado activistas que si no fuera más que por eso, o por su actividad política, ya sería altamente reprobado. Pero el caso es que ellos se opusieron precisamente al crimen de violencia existente en nuestro país, muy especialmente en el Estado de Chihuahua. Una defensora de derechos humanos de los inculpados por el Ejército, un investigador universitario que tenía como tema de estudio la descomposición social de la frontera, y un abogado que defendía indígenas contra el despojo de sus tierras. Entre otros, caen y se pretende confundir sus muertes que permite descalificar a todos los asesinados como seguramente están relacionados con el crimen organizado. Estas muertes especialmente son sospechosas, pues es el conocimiento de todos que algunas muertes son responsabilidad directa del Ejército, así como la inadmisible práctica de la tortura y la desaparición con el fin de arrancar confesiones que luego son las únicas pruebas que vinculan a los inculpados. En las cárceles siguen presos activistas condenados a decenas de años por defenderse de expropiaciones y planes de despojarlos. En las calles, comandos oficiales, si no, matan y secuestran. Extorsión.